El director de plazas y mercados de la Dirección de Comercio Municipal, Francisco Porras, informó que los tianguis sobre ruedas, los mercados municipales y los comerciantes ambulantes de la periferia de la ciudad se mantienen trabajando con normalidad. Sin embargo, estos realizan su actividad comercial tomando en cuenta ciertos protocolos de sanidad, así como el uso de guantes, cubrebocas y gel antibacterial para evitar la propagación o el contagio del COVID-19. Para Plano Informativo, Paola de la Rosa.